Hola, soy Ramón Cantabria de Fiest of Gamers y estamos aquí presentando un nuevo vídeo de ¡Milaco! ¿Qué ha pasado? Tendré que cortar ese trozo para que no se vea mi email ¿Qué más da? Hijo, yo no quiero que la gente me mande porno Joder, ¿cómo que no? Mandad porno pa' la noche Pero gay no Sí, sobre todo gay, dice que no pero lo quiere Lo deseas Mucho gay, por favor ¿Veis? ¿Veis? A eso me refería Lo primero es reconocerlo, Pablo Lo segundo es verlo Lo tercero es la paja No, me caigo No, no se puede jugar hoy Vaya Intento fallido XD Yo creo que hay En esas letras que te ponéis de vacilar o insultar Como saben que nadie se lee Segundo intento Pablo, el rabo me pega Pablo es fan de Harry Potter Ha sido un lector diría yo Ha sido un lector Ha sido un lector Eso queda todavía menos friki Pablo De Harry Potter Ha sido un lector O la buena serie La más friki que hayas visto Ah, el de decir Que se ha puesto a jugar a los Digimon esta mañana Cuando veníamos del partido Bueno, pues se ha jodido el terror En el coche que los tiene los dos chismos En el coche tiene los dos chismos de Digimon Un día tengo que grabar un gameplay de eso Vamos a grabar un gameplay de eso Que la que no se graba Cabo en 10 Que no va Después del mal intento fallido vamos a Hacernos unos dedos Yo tengo el mando principal y me coméis el peño Pon dedos Vamos a ponernos unos dedos Vamos a hacernos unos dedos, venga Dedos Quiero dedo Pon dedos a Arcade que es más casonde Vale, para que esté contento Pablo 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 Que me has engañado Tráeme comida ¡Dame comida! Tráenos unos palomas Ven, cómeme el rabo ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Cómeme el rabo! ¡Te da comida! ¡El rabo! Zombies ¿Sí? Pantalla dividida Cambiar mapa ¿Va a darle a iniciar, wey? Dedos a Arcade Dedos Dedos a Arcade Lo va a cambiar rápidamente y va a dar a iniciar partida No, da a iniciar partida ya Lo va a cambiar rápidamente Y la joyó ¡No! Era un farol Era un farol Pues ahora, mientras carga ¡Dame comida! Que no hay comida Si hay comida No hay... No hay... Dedos a Arcade con los perros... Se ve la batería del mando, lo veo Manubrio Yo soy el azul Mira como giró Mira como giró Manubrio 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 Ese es un amigo tuyo Matemos Tenéis ahí unas... A Pablo le gustan los manubrios Tenéis un calzado ahí sin usar A Fer le gustan los manubrios que me gustan a mí Sí, me llevo la plata Me llevo las aguas ¿Qué sois africanos? Porque se han puesto ahí unas zapatillas ¡Oh! ¡Vamos por la calavera dorada! No se puede ir ¿Pero qué más da? Me llevo toda la plata Pues que voy por la calavera dorada Me la llevo yo ¿Qué opináis del Black Ops? ¡Qué asco! Es una puta mierda y esto es divertido Recuerdo que Fer hizo un vídeo diciendo que el Modern Warfare 3 era una mierda y que nadie lo iba a comprar Y que meses después se lo compró él Pero lo he vendido Y he hecho una gran transacción